Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo y ¿qué traigo hoy? Traigo un tag. Un tag. ¿Cuánto tiempo sin un tag? Desde que hice el tag suéter weather tag al que me nominó Jime, Jimena de la Serna del blog de SEO Beauty, no había vuelto a hacer otro tag. Y resulta que hace poco me he encontrado con que mi queridísima Daili del canal y del blog Daili Curls me nomina a este tag. Latino Emoji Tag. Bueno, antes de empezar te diré que si no conoces el canal de Daili, te pases por su canal. Te voy a dejar en la cajita de descripción, te voy a dejar el enlace para que puedas ver sus vídeos porque es divertidísima, sabe un montón sobre maquillaje, sobre cuidado del cabello y lo más importante es que te lo vas a pasar genial viendo sus vídeos porque Daili es lo más y ya está. Lo tenía que decir. Si hay que decirlo, se dice y punto. Bien, ¿en qué consiste este tag? Bueno, pues en este tag lo que yo tengo que hacer es escoger tres emoticonos que sean los que más me representan porque son los que más uso yo cuando estoy ahí con el WhatsApp a tope o con lo que sea. WhatsApp, sobre todo, donde más emoticonos. Bueno, en Instagram también uso unos cuantos, pero sobre todo donde los uso muchos en WhatsApp. Así que yo he escogido los tres emoticonos que más suelo utilizar y ahora te voy a enseñar cuáles son. El primero es la carita con las lágrimas de la risa. Yo creo que es el que más utilizo, el que más, más, más por encima de todas las cosas porque en los grupos de WhatsApp en los que estoy y en las conversaciones que tengo con mis amigos y con mis amigas siempre nos estamos riendo, siempre estamos diciendo tonterías. Entonces, este lo utilizo así como compulsivamente todo el tiempo allí, la carita con las lágrimas de la risa porque es que me muero de la risa cuando hablo con mis amigos y con mis amigas por WhatsApp. Así que yo creo que este es el que más uso. El segundo que más uso es este. Sí, es como la cara de... Bueno, es que lo dice todo, no hace falta que yo diga nada más, ¿no? Cuando te dicen algo que te deja así como perdona, pues es cuando pongo este emoticono y también lo utilizo bastante. Y el tercero que utilizo, no es que lo utilice mucho, pero es que me gusta muchísimo, es este. La flamenca del WhatsApp. Me muero de risa. Lo utilizo en plan, porque yo lo valgo, ole, ¿no? Y pues eso, cuando estás hablando con alguien y yo qué sé, en situaciones estas de... ¡Hala! Porque sí, porque a mí me da la gana, porque a mí me gusta y tal, pues es cuando suelo utilizar este emoticono que me hace muchísima, muchísima, muchísima gracia. Estos son los tres emoticonos que yo suelo utilizar más. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a nominar a tres personas para que también hagan este tag y nos cuenten cuáles son sus emoticonos favoritos y que pongan el tag este. Y esas personas a las que nomino son mi queridísima Jime de Deseo Beauty. Espero ver tus emoticonos favoritos, amiga. También nomino a Visila de Visila Makeupholic porque, bueno, tengo mucho cariño. Y la tercera nominada es mi queridísima Doris de Miss Black Glamour, que también tengo muchas ganas de ver cuáles son los emoticonos que más suele utilizar. Te voy a dejar los enlaces a los tres canales aquí debajo por si no las conoces, que pases a verlas porque son chicas que tienen vídeos muy buenos y te tendrías que suscribir, la verdad. Si tú, por tu cuenta, aunque no te haya nominado, te apetece hacer el tag. ¡Adelante! Cuantos más seamos, más nos reiremos. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al me gusta, dedito arriba, compártelo en tus redes sociales y ya sabes, si quieres leer esta información ampliada en el blog, entra en el post que vas a encontrar aquí abajo en la caja de información y que te lleva pues como siempre a tu blog favorito que es www.negraflor.com. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!